Sofía, you just do it Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh You're rubbing your dirt on everyone's curve, you know how to be a brrrr ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal, tal, ooh? So nice to meet you, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mis pies Dime, un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Baby, just hush the talking, and let my loving ease of mind If love's the game, let's play a million times I'd be giving from me, I'd be good coming in Baby, me no me es, Jason Derulo If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres, si te doy un beso ya estás a mi pie Dime, un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Disculpe la ignorancia, nunca quise lastimarte Porque quiero transformarte, mi Dios, a mi obra de alguien Dime si tú quieras, me diga igual como se hace Prendemos toda la noche y la lube voy a llevarte Quiero yo enseñarte muchas cosas interesantes Como el triste es mi dama, en la cama amarrarte Besarte arriba, abajo, pa' ponerlo interesante Después de todo esto, nunca vas a olvidarte Hola, ¿cómo estás? Sofía Estela Jason Let's go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mi pie Dime, un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Uno, tres, uno, tres Can you here for me Uno, dos, tres Uh, los, tres, uno, tres Hola, heart, you ton it out for me, baby Un, dos, tres, ban me make you a freaker Can you here for me Uno, dos, tres Watch me here for me Uno, tres, uno, tres Love, heart, you ton it out for me, baby ¡Sí!